La Concepcionaria Ruta del Sol llevó a cabo el quinto taller de lectoescritura en Barranca Bermeja. Son un espacio que propicia la reflexión de los participantes para lograr una mejor interpretación y comprensión de su entorno y de las cosas que acontecen a su alrededor. Que la organización nos brinda para desarrollar capacidad para enfrentar situaciones, para comprender esto, digamos, cualquier situación que se nos presenta durante nuestra vida laboral y nuestra vida cotidiana. La lectoescritura, como su nombre lo dice, es la capacidad de leer y escribir adecuadamente. Constituye el eje central sobre el cual desarrollamos todas nuestras actividades diarias. Estos talleres son importantes en la medida en que contribuyen a ampliar los horizontes del mundo, a mejorar la capacidad comunicativa y, por sobre todo, a contar con herramientas conceptuales que le permiten a cada participante tener un conocimiento mejor de sí mismo. La idea de esta actividad es fortalecer las competencias interpretativas y poder tomar decisiones más acertadas en la vida laboral y personal de los asistentes. Nos ayudan a nosotros, como integrantes de la concesionaria, a fortalecer aquellas competencias y habilidades que cada uno de nosotros tiene y a mejorarlas en algún momento. En estos talleres participan los integrantes del área de sostenibilidad, de la gestión ambiental, social y de seguridad en el trabajo que desarrollan actividades a lo largo del proyecto. La acción comunicativa, el liderazgo y la participación son algunos de los temas tratados en los talleres que se desarrollan cada dos meses.